Nosotros tenemos un programa que se denomina Sesionemos Juntos, que ya lo venimos implementando. En el año 2016 estuvimos en Villángela por primera vez históricamente. El Poder Legislativo sesionó en el interior, cosa que nunca en la historia de este poder se había dado. El año pasado lo hicimos en Saezpeña. Y bueno, este año nos planteamos un plan más ambicioso, que es ir una vez al mes a una localidad del interior. En este caso, en el mes de marzo, el miércoles que viene, el 28, vamos a estar sesionando en la localidad de Juan José Castelli, en la Escuela Felipe Oero, 255, a las 14 horas. Y bueno, sí tenemos después la próxima, el mes que viene, ya va a ser en Las Breñas, en Charata, General San Martín, Barranqueras, Tres Isletas, Concepción del Bermejo. La verdad que una sesión al mes vamos a hacer en una localidad del interior. Eso, Presidenta, sin duda ayuda mucho a lo que es, obviamente, contextualizar lo que es una sesión dentro de una zona en donde por ahí, bueno, no es habitual la accesibilidad a una cámara en la Ciudad de Resistencia. Sí, la verdad es que para nosotros es sumamente enriquecedor y estamos comprometidos en que tiene que ser de esta manera. nos facilita el contacto directo con los problemas, con la gente. Usted sabe que Castelli está en la Puerta del Impenetrable, es una zona lejana para muchos, venir a Resistencia es muy dificultoso. Y bueno, vamos a estar más cerca, están las localidades de Miraflores, de Sausalito, el Sausal, los parajes, que muchos van a poder acercarnos sus inquietudes, su sugerencia, sus críticas, obviamente, también hay que tomarlas. Y no solamente el trabajo de legisladores ir a legislar, sino también escuchar y tratar de gestionar y transmitirle al gobierno cuáles son los problemas con los que nosotros nos encontramos en nuestras recorridas. Ese también tiene que ser el trabajo mancomunado de los poderes, trabajar el poder legislativo junto al poder ejecutivo para brindarle herramientas para el beneficio de la gente y de los chaqueños.